Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, autoriza los juegos. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos a Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Cero. La segunda balota es la número... Ocho. Vamos con la tercera balota que es la número... Cinco. Y la cuarta balota para conocer el número ganador... Es la número ocho. Cero ocho, cincuenta y ocho, es el Chontico Noche. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co. Court club 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 aquele